En nuestro sector de brigadas al día vamos a conocer la historia de este niño Carlos Felipe Roda. Cinco años tiene y necesita de manera urgente una cirugía de colon. El papá pide ayuda a la población. Son 15 mil dólares ya que él nació con una malformación en el colon. La familia de Carlos Felipe de cinco años se encuentran preocupados ya que necesita una cirugía de coloptomía y esperan una vez más la colaboración del pueblo cruceño ya que esta sería su segunda vez de intervención quirúrgica. Sí, hace cinco años estuvimos aquí gracias a la ayuda de ustedes, a todas las personas de buen corazón. Hicimos la campaña para mi niño acá, se le hizo la cirugía de la coloptomía porque tenía problemas de lanito, nació con malformación anorrectal, tiene otros problemas también de noticia de esófago, problemas del corazón, de los riñones, tratamiento de la atresia, todo eso sigue todavía, porque es un tratamiento largo. ¿A los cuántos meses se le realizó esa primera cirugía? A los dos o tres meses más o menos. Tiene atresia de esófago también que es la última que se le ha hecho. Hay otra campaña a la cual ustedes también quieren iniciar, ¿qué es lo que se quiere realizar ya en esta segunda campaña? Sí, la unión de los intestinos, el problema de la atresia de esófago también que es cada cierto tiempo o cada tres años, porque no es natural de él, él tiene esos problemas, se quiere ahogar, se quiere broncoaspirar. Mientras tanto necesita bolsas recolectoras y toallas húmedas. Necesitamos los medicamentos, el costo también es muy alto. ¿A dónde sale esta cirugía? Hace 15 mil bolivianos que nosotros necesitamos para realizarle sus tratamientos. ¿Los médicos ya están disponibles, ya hay todo un equipo para realizar esta cirugía o hay que buscarlo todavía aún? Sí, nosotros estamos en contacto, tienen que hacerle las valoraciones, todo eso. Ellos se encuentran a la espera de su ayuda, usted puede comunicarse al siguiente número 76 10 52 86. ¡Suscríbete al canal!